Tenemos variantes de preocupación circulando en Argentina, ha aumentado al 10% el porcentaje de las variantes del Reino Unido y de Manaos. No son variantes que están circulando en forma predominante, pero están en aumento y eso también es una preocupación. En este momento el aumento acelerado de casos hace que se haya puesto en tensión sobre todo en las camas de terapia intensiva, sobre todo en el sector privado y con un porcentaje importante de ocupación de camas no COVID, porque nuestro sistema de salud se encontraba dando respuesta a demanda retenida a otras patologías que debían atenderse. Así que esa es una diferencia importante. Todos los días hay reuniones o dentro del Ministerio o dentro del Gabinete Nacional o con expertos y con las jurisdicciones analizando la implementación de las medidas y el impacto de esas medidas. Todavía necesitamos unos días para ver el impacto de estas medidas. Las infecciones, los casos que estamos viendo ahora son de 10 días antes, por lo menos, antes de haber implementado estas medidas y eso es algo que es muy importante poder comunicar. El número de casos no va a ser un parámetro necesariamente o individualmente para poder tomar las decisiones sino una serie de indicadores como la velocidad de aumento, si eso se puede enlentecer o no, la ocupación de las camas de terapia, la posibilidad rápidamente de expandir el sistema de salud y poder seguir dando respuesta y el cumplimiento de las medidas. Así que se está evaluando permanentemente y en el momento que sea oportuno y que sea consensuado vamos a definir si hace falta tomar alguna medida más y en qué momento para poder fortalecer las que ya se implementaron y tratar de lograr estos objetivos.